¡Familia Preciosa! Jueves 25 de Julio en Lyon, Francia. Bueno, y en todo el mundo, ¿eh? Termina, pues, la jornada número 6 en este campeonato mundial de paratletismo aquí en Lyon, Francia. Y ahí están los resultados. Poca participación de mexicanos, pero con gran calidad. Y ha caído ni más ni menos que ya una nueva medallita. ¡Vámonos, pues, familia! A ver el recuento del éxito. ¡Vámonos, pues! ¿Ya tú sabes, familia? Primeramente, al caer los primeros rayitos de sol, Fernando del Rosario competía en impulso de bala, poniendo en la final a México con un séptimo lugar. Y es así, familia. Al final, cuando ya comenzaba a caer la tarde aquí en Lyon, Francia, saltaban a la pista. En la prueba de los 200 metros, categoría T-52, dos de nuestros compatriotas, que como comentábamos ayer, habían obtenido su pase a la final en esta categoría, hoy se enfrentaban los dos, hombro con hombro, para luchar por una medalla para México. Y es entonces que Salvador Hernández, con un tiempo de 33.79, obtendría el quinto lugar en esta competencia. Y ni más ni menos que mi Leo precioso, Leonardo Pérez, obtendría y nos regalaría, medalla de bronce para México, deteniendo el reloj en 33.15, ni más ni menos. Bueno, familia preciosa, otra vez aquí con Leo Pérez, ni más ni menos mi hermanito. Felicidades, una vez más. Gracias. Un broncecito ya para la casa, para Tlaxcala, ¿no? Sí, la verdad que era una carrera que no, bueno, no pensaba ganar, el London fue muy difícil. Bueno, acá se da la oportunidad de un bronce, digo, creo que estamos trabajando y vamos por buen camino otra vez. Oye, mi hermano, pero hoy se cruzaron estos, chicos, los gringos, tan pesados, mi hermano, venían con todo. Sí, vienen con todo, pero sí les está costando un poquito ganarnos, ¿no? Oye, mi hermano, la verdad es que, chicos, fue bronce, de lo cual estamos orgullosos y felices, pero acariciaste la plata. Yo por un momento, yo cuando terminó la carrera dije, ¡SEGUNDO! Pero la fotografía dice otra cosa. Así es. Una milésima nada más. Fue muy poquito, de hecho, en la semifinal fue mejor el tiempo, ahorita fue un poquito más alto, no sé qué pasó ahí. Bueno, pero lo importante es que estamos acá, saboreando el tercer lugar. Saboreando y disfrutando un broncecito más, que da constancia de lo que está hecho un hombre como tú, mi niño. Así es, nada más de eso. Oye, ¿y esta medallita para quién va a ser? ¿A quién le corresponde, aparte de tu roncopecho? No, pues para todo México, nada más ni menos. Sí, para toda mi familia, para mi entrenador, Martín Díaz, a mi patrocinador, Providencia, para toda mi familia, para mi novia. ¡Ay, sí, hijo! Chico, con tantas medallas, este... Tantas novias, ¿no? Tantas novias, nada más una, ¿verdad? No, nada más una. Entonces, da el nombre, porque no vaya a ser que se confundan. Lucero. Lucero, te mandan un besito. Para ti, Lucero, Anaí. Bueno, Lucero, mira la mamá, pues con esa bendición, mi hermanito, ojalá que sigan los triunfos, nos da mucho gusto verte entregar el alma nuevamente. Y ahí está una prueba más de que hay Leo para muchos años. Esperemos que Río nos espere con los brazos abiertos. Te estás preparando, ¿no? Sí, para Río va a ser diferente. Espero que sea diferente, que sea un mejor resultado que esto. Buscaremos el oro, mi hermano. Yo sé que lo estarás buscando y... Y lo vamos a encontrar. Así mismo, mi niño. Con esa actitud, seguro se darán las cosas. Felicidades, mi Leo precioso. Muy bien, gracias. Seguimos aquí, aprendiendo a vivir sin límites. ¿Ya tú sabes, familia? Y finalmente, familia preciosa, en los 200 metros, categoría T51, Edgar Navarro terminaría en tercer lugar de la gran final, teniendo derecho a subirse el podio a disfrutar el bronce. Sin embargo, por aplicación del reglamento, el IPC ha dado la instrucción de que esta prueba por una descalificación deberá ser repetida. Así que tendremos que esperar hasta mañana, familia, para ver cuál será el resultado. Confiamos en que nuestro Edgar precioso tenga la oportunidad de demostrar de qué está hecho para lo que ha venido a la gloria del campeonato mundial. familia preciosa, este es el reporte desde Lyon, Francia. Soy Lester Guantanamera, orgulloso de contabilizar hasta el día de hoy siete medallas para México, familia preciosa. Espero estén disfrutando del recuento del éxito de nuestros mexicanos del otro lado del charco aquí en Lyon, Francia. Y bueno, familia, nos vemos la próxima y ya lo sabes, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa, nos vemos la próxima, familia. Ya tú sabes. Vivir sin límites. Fácil es soñar Qué fácil es luchar Crear, triunfar, volar y amar Vivir sin límites Vivir sin límites Vivir sin límites Juntos amar Sin límites Vivir sin límites Gracias por ver el video.